Cada año se producen de 30 a 40 tormentas tropicales en los océanos Pacífico y Atlántico. De estos, de 4 al 7 son considerados huracanes mayores. Lluvias torrenciales, fuertes vientos y tormentas eléctricas pueden afectar la infraestructura eléctrica, provocando los apagones más severos de los últimos años que pueden durar varias horas o incluso días. ¿Cómo te afecta un corte de energía que dura varios días? Cuando se va la luz, la vida se vuelve más difícil. Un generador de energía de respaldo Generac de la serie Guardian te proporciona seguridad y protección para tu familia y tu hogar. Te permite mantener funcionando equipos esenciales como lámparas, refrigerador, calefactor y sistemas de seguridad. Incluso hay equipos que te proporcionan energía suficiente para todo tu hogar, incluyendo dispositivos sensibles como computadoras, laptops, pantallas, etc. Funcionan con gas natural o gas LP, de tal modo que siempre están listos para funcionar por dar los periodos. Ofrecen la mejor calidad de energía para dispositivos electrónicos y electrodomésticos sensibles. Se instala en el exterior de la casa y su gabinete de aluminio resiste la corrosión y soporta vientos de hasta 240 km por hora. Incluye monitoreo remoto móvilink exclusivo de Generac. Generac, comodidad, productividad, tranquilidad. Protegemos las cosas que impulsan tu vida.